amigos y amigas de youtube para que veáis, me lo tomo en serio, voy a sortear esta tarjeta de 20 euros mira que está sin hack, sin nada, sin rapar y nada, al primero que comparta a 50 personas y se suscriban a mi canal y digan en los comentarios que van de parte de él, sortearé esta tarjeta google de la play 4 sirve para fortnite, para eso lo sorteo a las primeras 50 personas que compartáis y las capturas me las mandáis por mi instagram que lo pondré aquí abajo a las 50 que me lo manden por mi instagram y me sigan en el instagram compartir este vídeo y luego que me hablen por el instagram y me manden la captura por el instagram a las primeras 50 personas que se suscriban y vengan de parte de él o de ella, como el de 20 recién comprada, código pero mira la partida, pero mira como me decían, pero mira como me decían, pero mira la partida, mira como me decían sortearé más de estas, si traes a 100 personas una no, os doy dos, o sea 20 más 20 40 40 euros de play si traes a 100 personas así que vamos rápido compartir el vídeo porque el sorteo ya está no, no hay panadería